Paco Vadillo, presentador de Atrápame si Puedes. Buenas noches, ya te vemos ahí preparado con las uvas y con el cava, que por cierto, Paula, esperemos que ese cava sea de dónde. Esteveño. Sea extremeño. Buenas noches, Paula, Sara. Pues claro que sí, siempre que sea con productos extremeños hay que brindar y hay que comer y hay que hacer lo que sea. Y es que, ¿cómo no vamos a presumir de lo que tenemos? Porque este año, cuando comienzas el año paso a paso y te pones a pensar escalón a escalón, Paula, Sara, como por cierto, nuestra escalera de Atrápame si Puedes, siempre te alegras por algo bueno que te haya pasado. Un nuevo nacimiento, un título académico, un nuevo trabajo o simplemente la magnífica noticia de poder estar en compañía de los tuyos. Y en Canal Extremadura siempre vamos a estar a tu lado informándote y entreteniéndote, presumiendo de Extremadura, porque nos alegra tanta la magnífica noticia de que nos sientas parte de ti y que podamos entrar en tus casas. Así es que yo os dejo ya aquí con las uvas y con lo que haga falta, Paula, Sara, porque creo que van a sonar ya las campanadas.